¡Gracias! ¡Kids! ¡Aterriza en tu casa con su alucinante programación! ¡Girl Power! ¡Vértigo y glamour para las chicas de hoy! ¡Acción y aventura con los Power Rangers! ¡Invasión Anime! ¡Con Beyblade! ¡Digimon 3! ¡Medabots! ¡Shaman King! ¡Digimon 4! ¡Kirby! ¡Y Kid Músculo! ¡Insomnio! ¡Lo mejor del día para mantenerte despierto por las noches! ¡Y más Cinescopio! ¡Las mejores películas en los fines de semana! ¡Inquietud, pánico y terror en las noches de misteria! ¡Y la Copa Fox Kids! ¡El mundial de fútbol para chicos más grande del planeta! ¡Súbite a Fox Kids y arranca con todo! ¡Súbite a Fox Kids! ¡Súbite a Fox Kids!